Hola amigos, comenzamos con un nuevo video más para mi canal, el día de hoy me fuimos aquí Jaden ahí estaba en la silla, pero ya no quería y se bajó Ah no, ya, ay, oye gordos, el nene estaba en la silla, o sea ahí está mosecita, siempre viene montado ahí pero mostramos parqueo, ya hace un rato ya lo bajamos para que camine porque estaba llorando Si, ya se había ungido, ya tenía ratos de que estaba ahí Ni una dos horas sentada así, no es normal que se burguen El punto es de que estamos aquí en un video más, el día de hoy queremos hacer un almuerzo un almuerzo para familia, el problema que nos damos, el problema que con los almuerzos casi siempre es que como cuesta estar cocinando y al final ya ni hambre da porque como, o sea, sí da hambre pero ya no se disfruta porque no está todo cansado Uno está cocinando, uno ya vio bastante la comida Quería pedirle ayuda a mi mamá para que cocinara, pero como era como un almuerzo para ellas entonces es mala onda que ellos cocinen también Así que pensamos en venir a comprar mejor comida Vamos a llevarles pizza, hamburguesa y pollo campero No van a comer todas las tres cosas, sino que vamos a llevar una parte de pollo campero, una parte de pizza y una parte de hamburguesa porque no a todos les gusta lo mismo, ¿me entienden? Algunos prefieren la hamburguesa, algo de pizza, algo de pollo El pollo Entonces vamos a comprar pollo campero, unas hamburguesas en Burger King y unas pizzas en Little Caesar que está aquí atrás Por eso estamos aquí, aquí estamos nada más parqueados Vean, ahí está el de seguridad Aquí, allá es donde está un centro comercial Aquí está el nene jugando Y aquí estoy yo Y está Fabi viéndolo Está jugando el aire Ahí estamos, eh Pues sí ¿Qué pasó, Yeidencito? Entonces, vamos a hacer eso Queríamos hacer eso ya desde que rato queríamos hacer un guisado Pero con eso de que, ay, es que mucha comida, así de que guisado, 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 guisado Queríamos darle de comer algo nuevo, digamos, no nuevo, sino que algo diferente, pues, o sea como me refiero Algo que no se come prácticamente casi todos los días Exactamente Ajá, entonces por eso estuvimos pensando, ¿qué hacemos? ¿será que hacemos esto? Vamos a comprar allá, mi joven, y nos venimos ahorita Y no sabemos si sale En la casa Bien, yo le comenté a mi mamá que íbamos a hacer una comida Que íbamos a darle un almuerzo, ¿verdad? Por si, porque, ¿cómo se llama? Así para que no comieran Hice un caso, ya es tarde, pues, ¿cómo? Porque estamos algo retirados, amigos Lo que no sabíamos es que hay mucho tráfico Están arreglando la calle y nos costó pasar Y de regreso hay una gran cola también, así que va a estar difícil la pasada y la regresada O sea, la bebida La comida va a llegar algo fría, pero ya la vamos a calentar en el horno Lo calentamos en el microondas, muchas, sí, en el horno No tenemos horno Bien Ah, bien va de estufa Ajá Bueno, vamos de camino ahorita a ver qué es lo primero que vamos a comprar Lo primero que vamos a comprar es lo primero que compremos Así que, y creo que lo más fácil para llegar aquí ahorita es Little Caesar Así que las pizzas Ah, sí Vamos a hacer lo primero Las pizzas Oye, ya al tener tanta comida, a mí me van a dar ganas de comer y todo ya Las pizzas es lo primero que vamos a comprar Venimos aquí a comprar Ahí vamos Esto va a ser una comidita ahí para la familia Por eso vamos a llevar algo bastante, va, para que alcance lo que mucha gente sin pizza ¿Por qué no compre tus pizzas? Ajá Ahorita vamos a comprar sus pizzas Y para que cada quien escoja lo que le guste Entonces, ahorita vamos Ay, Polita Ahí está la venta Hola, decí Hola, Chica Hola, Chica Hola, Chica Hola a todos Empiezo Bueno, vean, ahorita vamos aquí Para comprar las pizzas Esas pizzas son bien ricas Para las nuevas A todos los de la casa Venimos a comprar Solo que estábamos haciendo cola Pero por no estorbar el paso De la gente que viene para abajo No se metió Y se nos metió Ese carrito que va ahí adelante Y ahorita somos los terceros en México Ahí está un niño metiendo ¿Cómo es que hay niños que van a trabajar día a día a día? ¿Cómo es? Ay, y abundan Pues sí Abundan, o bueno, yo no sé, pero antes sí ¿Cómo que oíba a la venta? Bueno, aquí vamos, ya pasaron Andamos a ver si nos va a hacer pizza ¿Cuánta mascarilla? Había pedido de a 40 Que eran las que más se venden Pero solo tienen disponibles de 49 Ah, son esas que traen Jamón, champiñones Y peperoni con salchicha italiana Pero la verdad no sé qué traen, pero Ah, sí va Ajá Ahí está Ah, está bien Sí, está bien Porque varían los sabores Para que todos coman Ajá Un poquito de carlos Ah, sí, solo tienen los sabores Que yo, ay, con que no vaya a traer hawaiano Y la hawaiana es rica también Ah, mí no me gusta Tuve una mala experiencia con la hawaiana O sea, ah, como que están tardando, ¿no? Normalmente yo miro que solo cuando ven Ah, porque hay varios, hay, ¿cómo se llama? Está haciendo venta loca ahorita. Bueno, pues vamos a llevar un banquete, un chiqui banquete. Vamos a poner, vamos a poner, pero es pura comida chata. Sí, pero bueno, algo es algo. Pero es lo que nos gusta. Algo es algo. Pues ya eso es nada más para darle de ahí para que ellos pues coman también, comparten con nosotros. Como familia. ¿Por qué no? Ah, y como la otra vez estaban diciendo, ¿por qué no se van a comer todos juntos? ¿Sino que cada quien cocina separado? Ah, sí, bueno, no por eso, pero igual para que vean también compartimos. De vez en cuando, no les digo yo, muchachos a diario todos nos sentamos en la mesa, como familia y comemos. Buena calidad, pero no todos tienen tiempo al mismo rato para comer. No todos tienen el mismo horario para comer, todo está así, es compuesto. Yo desayuno a las 9 de la mañana o 10, a veces me desayuno y almuerzo a las 3 de la tarde o algo así. Cenamos a las 10. Y ceno como a las 9 o 10. A veces me termino durmiendo como a la 1 o 2 de la mañana. Y merendamos a la 1 de la mañana. ¿Qué merendamos? A veces que me como una golosina o un pan que había ahí antes de... ¿Pan con café? Ajá, pan con café. ¿De veras que se están tardando, ah? Sí, están tardando. Bueno, entonces vamos a continuar cuando nos den las pizzas. Bueno, ya no tienen las pizzas y ahí va, ¿ve? Ahí van a las dos pizzas abajo. Ahorita vamos a ir a pedir pollo campero, creo yo. Ah, sí, vamos a ir por los pollitos camperos. Ajá. Este pollo campero aquí es tradición guatemalteca. Sí, el pollo que es más visitado, que la gente más... Aquí en Guatemala creo que ese es el pollo que más se vende. Ajá. Ni KFC, ni Papa John's. No, Papa John's es pizza todo. Ni KFC, ni pollo brujo. Pero KFC, sí. Ni pollo brujo. El pollo campero es... El pollo campero es el más vendido. Ajá. El más vendido. El más visitado, el... No sé si más rico, pero a mí me gusta. Yo siento que es más rico. Más rico. Yo he probado KFC y siento que sí. Todavía le gana. Sí, está un poco más rico, un poco más jugoso, un poco más... Más sabroso. Más grasoso. No más grasoso porque no es que se le escurra el aceite. Ah, sí. Sino que tiene como el pollo un poquito más suave, más... Lo que he visto, lo que nos... Más tierno, podríamos decir. Sí, como en el pollo brujo, como que es muy seco el pollo. Ajá. Como te digo, qué es más jugoso, qué es más tierno el pollo. No sé si el pollo era más joven, ¿no? No, es por la forma en que lo fríen, digo yo. Chau, a ver. Bueno, pues vamos a pegar el pochito. Sí, pide, pide. Pregunta por los copos. Pregunta. Siento que no hay 12 piezas. Bienvenidos, tenemos muchas reuniones para compartir 50 de nuestro combo de ahorita. ¿Cómo es tu orden? Este, quería un combo de 8 piezas. 8 piezas de papas, litro y medio, 354. ¿Está bien? ¿Qué piezas de papas, litro y medio, solamente? Solamente. Para servirle, sería 8, 354. ¿Está bien? 8 piezas, papas y la bebida. ¿Está bien? Bueno, para servirle, 354. Bueno, para servirle, 354. ¿Y usted qué hace aquí? Hay que robarse la pizza. No, no se robar la pizza. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Por algo. Es que yo estoy cantando a Fabi. Y yo soy el aventureiro. El mano me corta por ti. Espérate, ahorita vas a recibir papas ¿Quieres papitas? Ah, no, ahí no vienen papas, va Cuidado, no, no, ahorita te vamos a dar lo de comer Una papita te vamos a dar para que te mueres algo ¿Quieres papas? Sí, 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 quiero Sí, quiero La pizza tiene hambre Ahí se ayunó ¿Ves? ¿Es un pastelito? Miren quién se ha dado el pastel Miren quién se ha dado el pastel Bueno, recibimos ya el pedido del pollito campero Ahorita vamos por las hamburguesas Por las cangreburgers Ahí van a ver ¿Por dónde se mete uno? ¿Qué opción? Dame un combo familiar Una atómica y un combo familiar Sí, exacto Para el menú familiar sería Pepsi ¿Cómo? ¿Qué favor es gaseosa para el menú familiar? Sí, también Pepsi ¿Para un otro menú? Eso sería todo Total de 186 Este Está bien Estaba a comprar una mega steak No, me gacheada Total de ¿Cuántos? 180 y algo ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Un cubetazo de al rey Ay, sí Sí, la Yasi la otra vez compró eso Eso es Y... Él dice que está rico pero al pollo no le gustó Un cubetazo de al rey Pásale una popita El popita no está Está comiendo Está comiendo papis Papis, papis Se está escondiendo de la cámara Vamos a recibir nuestro combo Uy, se entiendo muchas aguas ¿Verdad? y hey papi Voy a hacer un video Voy a hacer un video de eso que hacen los chinos Onde compran o hacen un montón de comida Y se lo empiezan a comer A mucha gente le gusta ver la clase de video Se antoja Hay otros que se ven ricos Hay otros que definitivamente Pero hay uno que se ve rico Así cuando tienen como una salsita Se ve que pica la salsita Bueno muchachos Vamos a esperar las hamburguesas Que no las traigan porque Se ve que están tardando Gracias Y aquí llevamos todo Vean Aquí va absolutamente todo